Hola, soy Natalia González Martín, tengo 31 años, vengo de Extremadura, concretamente del Valle de Jerte, y mi formación fue en doble grado de Administración y Dirección de Empresas con Turismo. Cuando acabé mis estudios, empecé a trabajar en la empresa privada y a raíz de ello me di cuenta de que no era algo de lo que yo quería en mi futuro laboral. Entonces me planteé sacarme una posición, en concreto yo elegí gestión de la Administración Civil del Estado y recientemente me he incorporado, he tomado posesión en mi destino, así que estoy muy contenta. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta para elegir el tipo de posición que queremos prepararnos es que, en caso de yo, que me sintiera identificada con ella, que me gustaran los bloques a estudiar, y también un dato importante que tuve en cuenta fue el número de plazas que estábamos montando a lo largo de los años, relativo al número de instancias que presentaban. Entonces finalmente opté por gestión. Además me parece interesante la proyección y los ámbitos que iba a tocar luego a la hora de empezar a trabajar. Así que bueno, muy contenta. Respecto a la pregunta de si se lo recomendaría a alguien, diría que a todo el mundo. Prepararse en una posición no solo tiene la estabilidad, la conciliación, sino que también ofrece una proyección profesional que es muy importante y que al final también buscamos este reconocimiento en nuestro ámbito profesional. También me gustaría señalar el estigma ese de que el miedo de que se tiene que los opositores son como los marginados que no salen de casa y que tienen que estar todo el día ahí estudiando. Yo considero que con una buena planificación, una organización, siempre hay que estar motivado en querer conseguir tu objetivo. Se puede salir con familia, amigos, tiempo para ti. Así que yo creo que también la gratificación que tienes, que te propones conseguir algo y que finalmente lo consigues. Que si yo lo he conseguido, todo el mundo lo puede conseguir. Eso es una cosa también muy bonita e importante. Y también señalar que es un proceso en el que no estás solo, sino que también hay muchas personas como tú que están opositando más a tener su apoyo constante día a día y que al final en un futuro pueden llegar a ser tus compañeros de trabajo. Entonces es un círculo, es como un conjunto muy bonito. Así que recomendaría a todo el mundo prepararse una posición.